Andamos en la ciclovía Aquí en Sandy Hook En Sandy Hook andamos Este día tan Súper, súper caluroso Vamos a hacer un videíto Para Fer y Juan Carlos Que ahí vienen atrás Allá está Dani Señores, estamos Asándonos Está el calor En su máximo apogeo 90 grados Al sol A la sombra, no sé Pero sí es un día muy, muy, muy caluroso Hoy aquí En Sandy Hook En la isla de Sandy Hook en New Jersey Esta es parte de la ciclovía Que estamos visitando hoy Ahí este Estamos esperando que venga Fer Y Juan Carlos Tengo que agarrar un poco de aire Para hacerle una toma Unas tomas aquí Se me venió Se me nea Se mueve Se mueve Mucho El teléfono Ahí está el mar Ahí está el mar A ver si me alcanzan a ver Aquí ya vamos a salir a la parte de Es una entrada de mar No es el mar en sí Pero es un brazo de mar El que hay de este lado El brazo de mar Vean Aquí vamos a la ciclovía De Sandy Hook Aquí hay un poco de bosque Estamos en la Se puede decir que la isla Una península Una Una isla Mira que bonito que está Esta parte de toda Lina de bosque Mucha sombra La verdad que se agradece Porque el calor está Está terrible 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 Los pajaritos ahí se atraviesan Estamos como a noventa grados Vean ustedes el bosque Que hay por aquí Toda la vegetación Ojalá lleguemos ya al área Donde está la playa Allá va la policía Allá viene Fer Y Juan Carlos Aquí hay una subidita Media Grotesca Todo lo que estén saliendo ahí Ahí vienen Ahí vienen Los fugados No se han alcanzado a nosotros Pásale allí No vienen Vienen en competencia Mírenlos Esa ayuda necesito Un buen empujón Llegaron a la meta Bueno yo creo que La parte donde sale el mar No vamos a alcanzar a verla A ello falta mucho Ojalá y salga por aquí Para que En el solo video Todo Esta es toda la vegetación Que hay aquí Hermosa está la vegetación Aquí Un chavocito Hay un pajarito Vean Miren Está bonita Tendiendo en bici Corriendo La playa está ahí a un lado Se puede meter a bañar Voy a alcanzar para hacer unas tomas Ellos Empecé a firmar muy rápido Pensé que íbamos a salir a la playa Y me faltaba Bastante Y va el campeón Costarricense En la última década En un simple calentamiento Ahí viene nada más calentando Entrenando Bueno ni entrenamiento Es esto Cómo le llama a esto Falta la chela Nada más Falta que te hubieras tomado tu chela Ahí Ahí va Daniel Y yo con ganas de que salga la parte del mar A ver si aquí ya Que ya se alargó El videito Para que lo disfruten De todos modos Cuando Cuando lo vean La ciclovía A ver si por aquí ya sale Y No creo que aquí vaya a salir No Yo pensé que aquí ya iba a salir el mar Pero no sale No sale No sale No sale No sale El mar En el mar La vida es más sabrosa Podría ayudarle más rápido Pero no puedo Ya me cansé Si ahí viene la parte del mar No voy a apurar Ya no puedo Y le hago este aire En contra mía En contra mía Que lindo Tabele